Ay amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente Y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño Ay amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca, tu mirada encantadora Y tu forma de ser, me pone a pensar mucho más en ti ¿Qué me pasa? Últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que en mis oídos buscan tus palabras Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Ay amor, lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho a lo que yo sueño Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser Me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que en mis oídos buscan tus palabras Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Me acuerdo de ti